Ciudadanas, un saludo efusivo del ejército de los ecuatorianos. Me permito informar que las actividades durante estos siete días, en apoyo coordinado a la Policía Nacional, como también apoyo a la Intendencia y en coordinación con la gobernación de nuestra provincia, hemos desarrollado varias actividades, tanto en territorio como en la parte aérea, en los reconocimientos de diferentes sectores hasta la frontera y en la parte fluvial también en los ríos, con los medios que disponemos, como el acercamiento a ciertas comunidades para poder ingresar o poder coordinar apoyo a la seguridad de los ecuatorianos que están dentro de los diferentes sectores. Hasta el momento, en estos días, se ha chequeado, se ha observado a casi más de 3.400 ciudadanos, se ha verificado 210 a 220 vehículos livianos y pesados en las vías y rutas que están en nuestra provincia, se ha detectado y observado de una manera muy aleatoria, como con especial atención a las motos, en un número de más de 210 motos, como se ha levantado una estadística de cerca de 80 extranjeros que han sido observados en el sector. Todo esto coordinado con la Policía Nacional, detectándose armas blancas, detectándose arma y munición que en sus diferentes procesos se ha entregado a las autoridades competentes. En conclusión, esta semana, el Ejército, a través de la Brigada Pastaza y el Fuerte Militar Amazonas y sus diferentes batallones, ha realizado las coordinaciones de seguridad y su presencia, si permite que el ciudadano del común, en su cognitivo, dé muestras de seguridad o apoyo a sus Fuerzas Armadas y a su policía, junto con las autoridades de la gobernación. Hasta aquí mi intervención de actividades de estos siete días. Coronel, vimos un acercamiento con las autoridades de la parroquia Sarayacu. Si nos pueden ver un poquito, ¿a qué obedece el coronel? Bueno, comentábamos con el señor gobernador que es algo importante y con la Policía Nacional este puente, esta tendida de puente con las autoridades, nuevas autoridades de Sarayacu, siempre con el respeto a la cosmovisión y a todas las actividades surgidas hace unos años atrás que lamentablemente nos generaron varias crisis, tanto a las autoridades del orden como a los miembros de Sarayacu. Las autoridades se mostraron puertas abiertas y la Brigada Pastaza, a través de nuestro Estado Mayor, de los oficiales del Fuerte y de sus batallones, tienen la disposición, el cumplimiento de dar todo el apoyo y la apertura necesaria a las nuevas autoridades para poder apoyar en lo siguiente, en la parte de logística, con vuelos de helicópteros que nos permitan llevar a ellos el material que necesitan para instalaciones sanitarias, esto es tubería, cemento y demás, que puedan ayudar a ciertas comunidades que están dentro de la selva y no puede acercarse por vía fluvial. Eso nos va a permitir poder sentarnos con ellos y apoyar, hacer una planificación, que hablábamos con el gobernador, en lo que es seguridad. ¿Qué es seguridad? Seguridad de primeros auxilios, seguridad sanitaria, seguridad ecológica, seguridad con la Policía Nacional y sus capacidades y competencias, abrir los helipuertos, respetando la parte ecológica y que esos helicópteros puedan entrar, cómo el helipuerto pueda llevar o sacar heridos o personas enfermas que necesitan. También dentro de esta charla, que está en proceso, ya que ellos tienen conversaciones orgánicas, para que podamos ingresar en las elecciones y apoyar a lo que es esta contienda cívica, esta actividad democrática que tiene nuestro país. En la parte de personal, también poder recibirles a ciudadanos que quieren ingresar a la Escuela de Ibias como soldados, que es una búsqueda de Sarayacu por también aportar a la seguridad. Está dispuesto desde la parte del Ministerio de Defensa y parte del gobierno, todo el apoyo a Sarayacu. Y ellos se comprometieron también con abrir sus puertas, conversar, sentarnos como buenos ciudadanos y sacar adelante. Gracias.